Maxi, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, este domingo, no es una elección más, muchas veces se ha dicho esto, pero sinceramente me parece que estamos en una situación de relieve histórico realmente eminente. Coyuntural, ¿no? Yo creo que va a superar la coyuntura, porque lo que se decida el domingo, o en noviembre, si hay balotage, va a definir culturalmente muchas cosas en la Argentina. Puede ocurrir que queden atrás muchos sectores caracterizados de la política durante mucho tiempo, o puede ocurrir que se hagan fortalecidos, o no, o levemente, o sea, la lectura que se va a hacer después del 22 o eventualmente de noviembre, según lo que decida la gente, creo que es un, como te decía, es un relieve histórico muy alto que va a ocupar hojas muy importantes en la historia argentina, porque la situación de Argentina hoy es complicada. Y las propuestas, todas de centro-derecha a ultraderecha, están dejando atrás ya de por sí un sistema ideológico, una postura ideológica, que al menos había instalado en el discurso de centro-izquierda el kirchnerismo. Esto no significa que hacia adelante no se practiquen algunas políticas en el caso de que gane Massa, pero sin ninguna duda que en el caso de que Massa no llega a Balotage, esas políticas se van a quedar probablemente en el pasado. Insisto, de cualquier forma todas las políticas planteadas son de centro-derecha. De escucharlo a Massa decir en publicidades nacionales, con los docentes en el aula, donde habló en el debate de presentismo, y donde además es una Patricia Ulrich que se ha derechizado en los últimos tiempos de una manera muy importante. No es la Ulrich que era jefa de bloque de la coalición cívica hace un tiempo, esto del cambio de camiseta también ha hecho que vire permanentemente a lo largo del tiempo, y ni hablar de lo de mi ley. Entonces, sin ninguna duda, que todos de centro-derecha a ultra-derecha, para decirlo de alguna manera, alguien me decía, mirá, ¿qué es la derecha y qué es la izquierda hoy en día? Mirá Maduro, mirá. Es cierto, todo es debatible, pero lo que sí, todos están hablando de ajuste, de achicar el Estado, de mano dura. Todos hablan del país del lunes, de la realidad del lunes. Eso es llamativo, ¿no? Que una elección pueda cambiarla una realidad a partir del día inmediato posterior. ¿Y cómo no va a ser llamativo si tenés un dólar altísimo? No, está bien, pero... Con un dólar oficial, que es un tercio casi del dólar que anda flotando, y que salió Melconiana a decir, el lunes 23, el dólar va a valer un 40 y pico de porciento más. El oficial. El oficial, el de las transacciones bancarias, digamos, el blanco, o sea, por eso digo que el país que se viene es tan complicado, la democracia se ha fortalecido porque no hubo un 2001, claramente. La sociedad aguanta muchísimo todos los malestares que la quejan, y la continuidad del Estado tiene vigencia. Creo que con otra concepción de la política, no la sociedad. Me parece. A ver, el Estado tiene continuidad y eso es lo importante. Y hay que destacar el valor de la democracia. Ahora, dicho esto, a partir del domingo puede cambiar drásticamente la historia de la Argentina de acuerdo hacia donde los argentinos decidan ir. ¿Cuál es el mejor lo va a decidir la gente? Yo lo que sí digo es que va a haber cambios. Porque incluso si continuara Massa en el cargo, él mismo está diciendo a un montón de gente que yo voy a dejar afuera mi gabinete. O sea, los cambios son indefectibles.